Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, daremos inicio a la mesa. Iniciaremos con el doctor Rodrigo Gutiérrez. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del Área de Derechos Humanos de este mismo instituto. Es integrante de la línea de investigación Derechos, Conflictos Socioambientales y Política. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha sido profesor y conferencista en diversas universidades nacionales y del extranjero, autor de decenas de artículos especializados y capítulos en libros sobre derecho constitucional, derechos humanos con especial énfasis en derechos económicos, sociales y culturales, coautor y coordinador de ocho libros sobre derechos humanos. Recientemente coordinó la elaboración del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le damos la palabra, tiene 15 minutos, yo les voy avisando el tiempo. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Y antes de iniciar con mi intervención, yo quisiera agradecer la invitación a estar en este espacio tan importante de discusión sobre territorialidades, mujeres, recursos naturales. También quisiera hacer una aclaración, pues como es obvio soy varón blanco que además goza de los privilegios de estar inserto en un mercado formal laboral. Trabajo en la universidad, gozo de la seguridad social, por lo tanto estoy en la antípoda de una compañera indígena que esté hoy luchando por su territorio. Y además, debo decirlo porque se notará, no soy especialista en derechos de las mujeres. Por lo tanto, ustedes se preguntarán ¿y qué hace ahí? Pues también un poco me lo pregunto yo. El tema que me piden abordar es un tema muy complejo, es muy delicado por las implicaciones políticas que tiene. Y además, mujeres especialistas, también mujeres indígenas especialistas, lo han abordado con profundidad, con mucha profundidad. Hay mucha literatura sobre este tema. Por lo tanto, yo les pido que mis palabras las escuchen, pues no como las de un especialista, sino como las de un compañero solidario con los esfuerzos de lucha de las mujeres contra la dominación patriarcal y contra la dominación económica del capital, que desde mi punto de vista se encuentran estrechamente conectadas. mi ponencia está dividida en cuatro grandes momentos. En un primer momento me gustaría colocar la importancia del territorio, la importancia no sólo para los pueblos, sino para todos, la importancia de los recursos naturales y del territorio en América Latina y en México. En segundo lugar, voy a abordar el tema de la globalización económica y cómo esta globalización económica está reestructurando las fuerzas de trabajo a escala global y eso cómo impacta en los territorios de las comunidades indígenas en las que viven las mujeres en resistencia, cómo afecta esto, en tercer lugar, cómo afecta ello a las mujeres en resistencia en los pueblos indígenas y cuáles son estas resistencias. Quisiera anotar o simplemente señalar algunas de ellas conocidas hoy en México para al final, si me da la vida, intentar imaginar qué tienen que hacer los jueces, porque al final este es un evento sobre juzgar con enfoque de género, qué podrían o cómo deberían de imaginar los jueces sus intervenciones cuando lleguen a tribunales causas vinculadas al despojo territorial que hoy está, como todos saben, todas saben, en marcha en América Latina y muy especialmente en nuestro país. Entonces, primero empezar con esta idea de por qué el territorio, cuál es la importancia de la cuestión del territorio. Y pues hay que recordar que estamos en un marco de urbanización masiva, de la tecnologización de procesos productivos y eso pues a los urbanitas, digamos, nos colocó durante muchos años en una indiferencia frente a la cuestión del territorio. En las ciudades pensamos que el agua sale de las llaves. Sin embargo, poco a poco y sobre todo gracias a las luchas emprendidas por los pueblos campesinos e indígenas o también por barrios urbanos conscientes, donde la importancia de la mujer ha sido central en estos esfuerzos de resistencia, los habitantes de la ciudad poco a poco hemos sido cobrados conciencia de la importancia de la cuestión del territorio y no sólo como un aspecto de justicia hacia los pueblos, de los pueblos desposeídos y despojados, sino una cuestión de todos y todas. El territorio, el ataque sobre los territorios indocampesinos es fundamental para todos y todas. Y esto se debe pues a que los aspectos más relevantes de nuestras vidas están relacionadas con la defensa de esos territorios. Digamos, cuando hoy, por ejemplo, la ingeniería genética está transformando los cultivos sin que en las ciudades podamos saber qué estamos comiendo y qué consecuencias se producen sobre nuestros cuerpos, es una cuestión de lucha en los territorios. Cuando el impacto ecológico global en términos de aumento de la temperatura planetaria se relaciona con la destrucción de nuestros bosques tropicales para sustituirlos por plantaciones de monocultivos para la producción de biodiesel, es un tema de territorio que nos está afectando a todos y todas. Cuando la destrucción y muerte de nuestros ríos pone en riesgo la diversidad genética de flora y fauna, que, dicho entre paréntesis, nosotros somos uno de los 12 países con mayor megadiversidad en el planeta. Cuando esa contaminación está poniendo en riesgo toda esa megadiversidad, es una cuestión que nos afecta a todos y todos. Cuando la sobreexplotación de los mantos freáticos por la presión política y económica de las grandes transnacionales de la minería y del fracking ponen en riesgo la disponibilidad del agua para las ciudades, pues evidentemente nos afecta a quienes vivimos en esas ciudades. Cuando se están regando con pesticidas productos de la agroindustria, que hoy hacen más seguro beber una Coca-Cola que comerse una fresa, es un problema que nos ataña a nosotros porque estamos consumiendo esas fresas y nos estamos intoxicando con esos pesticidas agroindustriales con los que se está irrigando esos cultivos. Y esa conciencia que poco a poco hemos ido cobrando en las ciudades, pues es una conciencia que los pueblos la tienen desde hace años, si no es que desde hace siglos. Por eso se instalaron ahí. El 60 por ciento de los recursos naturales, hoy a nivel planetario, se encuentran en territorios indígenas. Y por eso hombres y mujeres campesinas e indígenas están en esa primera línea de defensa de los territorios, en un periodo de liberalización de los mercados, en el que la frontera, algunas la llamamos extractiva, yo creo que habría que empezar a llamar ya como lo que realmente es destructiva. Hoy hay más destrucción que extracción. Esa frontera está avanzando casi sin ningún control sobre los territorios que nos alimentan, de los que bebemos el agua, en donde está la diversidad de nuestros países. Para explicar los daños que este avance destructivo está provocando sobre la vida de las mujeres, porque eso es lo que nos interesa en este tema, voy a ocupar una parte de mi tiempo para poner sobre la mesa algunas ideas relativas a cómo la globalización económica está reestructurando la reproducción de la fuerza de trabajo a escala global. Es un apunte general sobre tres ideas principales. ¿Y cuáles están siendo algunos de los efectos de esta reestructuración sobre las mujeres indígenas? Que al igual que todas las mujeres siguen siendo, como todas lo sabemos, el sujeto principal del trabajo del cuidado en los hogares y del trabajo reproductivo. Retomando a Federici. Esta es una idea que voy a retomar más adelante. Bueno, tres formas principales a través de las cuales, digamos, el proyecto neoliberal ha respondido a las luchas de la década de los 60s y los 70s, que fueron luchas anticoloniales, que fueron luchas de mujeres, que fueron luchas de trabajadores y que lograron a través del Estado social minimizar la capacidad de acumulación del gran capital. ¿Qué hizo el neoliberalismo a partir de la década de los 80s? Bueno, en primer lugar, desterritorializar el capital y financiarizarlo. Financiarizar las actividades económicas por avance tecnológico que permite hoy mover dinero de forma instantánea de un espacio a otro, de forma permanente. Y con esa desterritorialización y financiarización, el capital permanentemente está rebasando los límites que la lucha de los trabajadores y de las mujeres a través de distintas estrategias e instrumentos habían logrado construir para poner límite a la acumulación desproporcionada de capital y a la explotación. Eso es una primera idea, desterritorialización. ¿Qué otra estrategia? Pues disminución sistemática de inversiones estatales en la reproducción de la fuerza de trabajo, con programas de, ya lo sabemos, ajuste estructural, desmantelamiento de las instituciones estatales, procesos de privatización galopantes. Llevamos 30 años de un muy agresivo proyecto que ha dado marcha atrás, por ejemplo, a programas de apoyo al campo. Todo ha sido recortado, todo ha sido desmembrado. Y por lo que se refiere a los pueblos indocampesinos, se ha producido un proceso de descampesinización muy agresivo, recortando apoyos, privatizando empresas de apoyo al campo. Adiós a la banca rural, adiós a los precios base, avance de la frontera agroindustrial, que se traduce en la destrucción de economías campesinas. También con el objeto de que millones de personas migren a las ciudades, se sumen a las filas del trabajo informal, dependientes de ingresos monetarios, con lo que el capital, además, relanza el proceso de acumulación y recorta el costo de la producción de trabajo. Todo eso está hoy en marcha. Y en tercer lugar, que es lo que interesa más en este espacio, apropiación, destrucción de todo lo imaginable. Todo, absolutamente todo, hoy es presa de las lógicas de acumulación privada. Tierras, artículo 27 constitucional para abrir los mercados de la tierra en este país, bosques, agua, ley Corenfeld, pesca, pesca industrial, paisajes, nuestros mejores paisajes a la venta al mejor postor de la economía del turismo global. Subsuelo, el 25% de nuestro subsuelo concesionado a mineras extranjeras. Viento en las luchas del Istmo de Tehuantepec, utilizándolo para producir energía. Hidrocarburos, todo, todo está a la venta, absolutamente todo está hoy. Se han construido, jurídicamente, las autopistas para que el gran capital transnacional aterrice en nuestros territorios y se apropie de todo, del material genético incluso. Apropiación de especies animales, flora, información genética, todo por parte de corporaciones privadas. En esta etapa de comienzo del siglo XXI alcanza un pico histórico. Mineras, agroindustria, petroleras, fracking, pesca industrial, empresas de basura tóxica, inmobiliarias, gran turismo. Desgraciadamente, el sur global y los espacios, y especialmente América Latina, es centro estratégico para la reorganización global de la producción. En nuestros países es donde estamos apreciando los más radicales procesos de expoliación y despojo. Nuestros países han sido forzados a cambiar la tierra que antes estaba destinada a cultivos de alimentación para la extracción minera, a devastar nuestros bosques para sembrar palma africana y producir biodiesel, ya lo dije. A desviar la producción de alimentos del mercado interno, y teniendo soberanía alimentaria que la teníamos, hacia el mercado externo. Hoy Peña Nieto presume que somos el país que más vende productos agroindustriales hacia el exterior, con lo cual nos hemos convertido en dependientes en términos alimentarios. Bueno, todo este despojo destructivo, cuyo interés único es la reproducción y acumulación de capital, está contribuyendo a que en el país se produzca una diáspora de hombres y mujeres que migran a las periferias de las ciudades. Estamos formando ciudades perdidas, guetos de pobres, de mujeres contratándose en maquilas en pésimas condiciones de trabajo e inseguridad, haciendo labores de cuidado y de aseo por salarios de miseria, sin seguridad social, sin salud, sin vivienda. Eso está produciendo la destrucción. Y por eso es que los pueblos americanos están en lucha, están emprendiendo esfuerzos de resistencia con estrategias múltiples. Y es muy importante saber que en México las mujeres en las últimas décadas han sabido situarse a la cabeza de estos procesos y de estos movimientos. Ello por solidaridad con sus pueblos, pero porque también las mujeres en el campo son las que absorben con mayor intensidad el choque de esta globalización económica sobre sus territorios, teniendo además que compensar con más trabajo, más trabajo del que ya hacen, recoger el agua, hacer el alimento, cuidar a los niños, cuidar a los ancianos. El deterioro de esas condiciones económicas y sociales y ambientales de sus comunidades por esta liberalización. Me queda poco tiempo, así que voy a… tengo aquí algunas ideas de cómo está afectando directamente a las mujeres estos procesos de privatización, privatización del agua, contaminación ambiental. Cuando hay contaminación ambiental y hay más enfermedades, ¿quién cuida a los niños? Cuando tenemos problemas de obesidad infantil y desnutrición por la entrada masiva del azúcar a través del cambio de patrón alimentario, ¿quién cuida a esos niños? Cuando se produce el desmantelamiento galopante de los sistemas de tierra comunal y los varones tienen que emigrar al extranjero, ¿quiénes se quedan a cargo de las casas en los territorios? Además, teníamos que contratar en trabajos dentro de casa que empresas transnacionales aprovechan porque deberían de pagarles más a esas mujeres si estuvieran inscritas en el mercado formal. Sin embargo, aprovechan esa condición para decirles body shop, que hagan zacates para la venta internacional. Bueno, esos son algunos de los frentes que tienen las mujeres en los pueblos indígenas y por ello están, ya lo decía, en el diseño y en la implementación de estrategias de política para la defensa de sus territorios y de empoderamiento al interior del movimiento indígena. Están realizando increíbles esfuerzos para expandir y transformar el papel de las mujeres al interior de sus comunidades, esto es muy relevante, frente a los varones de sus comunidades y también frente a los varones externos a las comunidades. Y de forma paralela están luchando para transformar las relaciones Estado-empresas con o contra pueblos indígenas. En estos procesos de resistencia, pues es creciente el liderazgo femenino en torno a la autonomía, el territorio, la posesión de las tierras, el cuidado de los recursos y además el trabajo cotidiano, nutrición, limpieza, transporte de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué casos? Pues todos y todas ustedes los conocen, los han visto, son cientos, Atenco, Masaguas, San Juan Copala contra el desplazamiento, zapatistas en las estrategias de autonomía alimentaria, etcétera, 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 un largo etcétera. Las mujeres están, estas mujeres que están en lucha demuestran saber que un proceso potente, profundo de liberación, de liberación contra el patriarcado, también requiere de condiciones específicas, comenzando por la posibilidad de tener control sobre los medios básicos de producción y subsistencia. Por ello, los esfuerzos de todas estas comunidades y de las mujeres en estas comunidades están orientadas a construir desde abajo, esto me parece muy importante, no desde arriba, no desde los derechos que vienen desde arriba, sino de los procesos políticos que se construyen abajo, nuevas formas de cooperación fuera de las lógicas de acumulación y violencia que impone la apertura y el dominio de los mercados, estrategias de recuperación de tierras, ocupación de tierras, estrategias de agricultura comunitaria, creación de formas alternativas de mercados locales, intercambio y apoyo mutuo, formas alternativas de medicina y salud, en fin, hay una cantidad increíble de estrategias desplegadas, voy a terminar, se me acabó el tiempo. Cierro, claro, ahora tuve que apresurar por falta de cálculo, buenas prácticas en el juzgar, ¿qué pueden hacer los jueces y las juezas frente a este panorama complejo? Y yo, para intentar tirar un cable hacia allá, porque me cuesta trabajo, diría que no se puede limitar el debate en tribunales a los problemas de redistribución o reconocimiento, no se puede sólo centrar los jueces cuando resuelvan en los instrumentos internacionales de protección especializado de los derechos de las mujeres. Desde mi punto de vista, en casos que se judicialicen, en los que se planteen conflictos entre pueblos, Estado o empresas, los jueces tienen que entender la importancia que la tierra tiene para las mujeres en esos pueblos, la protección de los territorios, la libre determinación, que son la base que les permite proteger las condiciones materiales de reproducción de sus vidas y su existencia. Los derechos civiles, políticos y sociales sólo pueden existir sobre una base económica, hay que proteger esa base económica. Por lo tanto, cuando surjan conflictos por el agua, por los recursos naturales, por la contaminación del suelo, las tierras, es necesario que los jueces comprendan la profunda relación que existe entre mujeres y tierra. No por nada, la idea de la madre tierra, con esto a cabo, vincula simbólica y culturalmente a los pueblos con sus territorios a través del cuerpo y la fertilidad de las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Gutiérrez. Le damos la palabra a la doctora Silvia Marcos. La doctora Silvia Marcos cuenta con postdoctorado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard. Es profesora visitante de la Facultad de Estudios de las Religiones del posgrado de la Universidad de Clarmont, integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Comité Directivo Permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Ha recibido varios premios y becas, como la del Programa de Estudios de las Mujeres en la Religión de la Universidad de Harvard y recibió la Cátedra Honorífica H.W. Luz en el Seminario Teológico Unión de la Universidad de Colombia en Nueva York. Además, ha sido profesora visitante en diversas universidades de todo el mundo. Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemologías descoloniales y sobre el curanderismo. Fue consultora de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, Oaxaca, en diciembre del 2002 y ha participado y organizado diversos talleres con mujeres indígenas de varias regiones de México, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, Ecuador y Chile. A través de los años, Silvia Marcos ha sido fundadora, consultora, editora, integrante de un gran número de organizaciones, espacios académicos y publicaciones feministas e interdisciplinarios. Le damos la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Derechos Humanos. Yo quisiera empezar diciendo que yo no soy legista, no sé de derechos de la cuestión legal. Entonces, yo me voy a dedicar y un poco siguiendo acá al compañero que dice yo tampoco soy mujer indígena. Entonces, quiero delimitar muy claramente desde dónde estoy hablando mi lugar de enunciación. Voy a tocar dos puntos muy fundamentales para lo que se llama derechos humanos. Agradezco la invitación. He sido acompañante del proceso de las mujeres zapatistas estos últimos años. Su proceso vivencial de reclamos de derechos como mujeres y como pertenecientes a los pueblos originarios me han interpelado. Llego desde una militancia de muchos años, como decía acá el compañero, como feminista y académica sobre estudios de género. Sus demandas, denuncias y resignificaciones de cómo ejercer y demandar sus derechos como mujeres han ampliado mis horizontes críticos feministas. Como me he preguntado cómo, cómo han venido caminando, y aquí estoy usando esa metáfora maravillosa que usan las mujeres zapatistas y que son propias de los pueblos originarios. Cómo han venido caminando, iniciando desde su lugar como esclavas de las fincas, cafetaleras y otras en Chiapas, hasta llegar hoy a ser comandantas, capitanas, insurgentas y consejas autónomas. Recordemos especialmente el magno encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan en el Caracol de Morilia el pasado marzo, 8 de marzo. organizado por ellas llegaron aproximadamente nueve mil mujeres, de las cuales dos mil eran zapatistas. Un evento que rompió cánones de encuentros de mujeres, no sólo en México, sino en América Latina, no sólo por ser muy numeroso y por las formas colectivas de organización. Fue tan extraordinaria la vivencia del sólo mujeres, también por su armonía entre las múltiples diversidades, tanto físicas como mentales e ideológicas que convivieron esos días. Escribí entonces una carta específicamente para presentar extractos en lo referente a dos dimensiones que iluminan los conceptos de derechos humanos y que tienen una clara imbricación y reflejan conceptos fundamentales en la concepción y las prácticas de los pueblos originarios y sus mujeres hoy. O sea, que voy a tratar simplemente dos temas que a mí me parecen muy importantes y que impactan, puesto que estoy aquí en jurídicas, pues que impactan cómo se conciben los derechos humanos. El primer tema son conceptos de subjetividad colectiva, que impactan y cuestionan los conceptos de sujeto individual, fundamento imprescindible de los derechos humanos. Yo quisiera, pues aquí también lo tomo esta venida aquí con ustedes, lo tomo un poquito para yo también aprender yo. O sea, a mí me gustaría saber, estar segura que el concepto básico de sujeto en los derechos humanos sigue siendo exclusivamente un sujeto individual. Ahora, hablo de derechos colectivos para una subjetividad colectiva, aunque si se habla y se discurre sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que eso sí es evidente que lo hay, habría que analizar si estos se fundamentan en esa subjetividad colectiva que emergió visiblemente en ese encuentro de mujeres zapatistas. Los derechos colectivos de los pueblos no están fundamentados en una colección de individuales, de individualidades. Esto es muy importante, porque no es lo mismo tener una subjetividad, participar en una subjetividad colectiva como colectivo del pueblo, que concebir un colectivo de puros individuos. Esto es complejo filosóficamente. Ahorita en la mañana hablé con un par de estudiantes y pude hablar una hora y les expliqué bien en qué consiste esa diferencia. Aquí tengo 15 minutos, entonces les suplico que mejor hagan preguntas o lean mis escritos para que pueda yo ser suficientemente explícita. Es un tema sumamente difícil de captar, porque todos y todas crecimos con un concepto, específicamente en el ámbito urbano, de conceptos de sujeto individual. Bueno, los derechos colectivos de los pueblos no están fundamentados en una colección de colectividades de individuos, no se trata de muchos individuos como sujetos individuales actuando juntos. Como Louis Dumont lo explica y lo ejemplificó en sus estudios, ese no es la colectividad construida desde los pueblos. Este emerge de una subjetividad colectiva en sí misma. Se ha estudiado en Mesoamérica por varios de los grandes especialistas, me refiero a López Austin, me refiero a León Portilla. Tiene anclajes esta subjetividad colectiva en referencias ancestrales en donde el ser humano no estaba completo, sin incluir en sí mismo la pertenencia activa y vivida de ser parte del barrio, el calpuli, la colectividad que toma los acuerdos. Son otros conceptos de ser que engloba también la pertenencia al medio, a la tierra, al agua, al bosque. Este no es el momento, puse aquí, ya me puse una notita, este no es el momento de elaborar más, porque no voy a tener tiempo y no quiero que me empiecen a pasar los papelitos. Entonces, aquí voy a hacer un par de ejemplos. Los ejemplos a mí me gustan frecuentemente tomarlos de la comunidad de los zapatistas. ¿Por qué? Porque los zapatistas lo están viviendo, las mujeres zapatistas están viviendo esta subjetividad colectiva y la están actuando y la están viviendo. Aquí leo unos extractos del discurso de la insurgenta Erika en la apertura de ese gran encuentro del que les hablé el 8 de marzo. Yo espero que algunas de ustedes hayan estado allá, fue una experiencia extraordinaria. Dice la insurgenta Erika, nuestra palabra es colectiva, estas palabras son la voz colectiva de las zapatistas. A mí me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colectivo. Y esta capitana insurgenta Erika insistió, con todas las compañeras, se supo de comunidades, zonas e interzonas que son organizadoras y coordinadoras en este encuentro. Se supo que este encuentro de nueve mil mujeres estuvo además muy perfectamente organizado, quiero decir, había comida para todo el mundo, había dónde dormir, todo con las condiciones que pueden ofrecer en el territorio zapatista, pero estuvo muy bien organizado, no hubo ni un desmán, no hubo ninguna agresión, no hubo ningún peligro en ese lugar, estuvo lleno de madres con sus hijos. Y este encuentro estuvo organizado por alrededor de mil mujeres, mil mujeres estuvieron todas conectadas de un nivel al otro, como decía aquel compañero desde abajo, cómo se organizaron. Y añadió, tardamos muchos meses, dicen, y así hasta que llegó el acuerdo de todas, porque señaló con énfasis, porque si vamos a hacer es porque tenemos que hacer entre todas en colectivo. O sea, aquí lo que estamos viendo es que esta colectividad, esta subjetividad colectiva se está viviendo entre las mujeres de los pueblos indígenas. Válgame, ya me llegó. Ya me llegó la primera, pero afortunadamente nada más tengo otra página. ¿O no? No es cierto. A ver cuánto. Bueno, tardamos, bueno, una firmeza y convicción que no proviene de actitudes contemporáneas, sino que está afincada en las matrices culturales ancestrales de estos pueblos. Son luchas que enfrentan entramados comunitarios, la autogestión también en la economía, bajo principios comunales, la territorialidad autonómica. El segundo tema se refiere a la igualdad y la diferencia. Esta ha sido una de estas grandes y permanentes presencias en la cuestión de las mujeres y los derechos de las mujeres. La igualdad y diferencia entre varones y mujeres y entre mujeres mismas. Esto estuvo ejemplificado magníficamente en este encuentro de nueve mil mujeres, todas juntas creando un espacio seguro de expresión, puras mujeres con la gracia de aceptar todas las diversidades físicas, de opciones sexuales, de preferencias, de colores de piel, de orígenes culturales, de luchas muy otras, ideologías múltiples y de todas las luchas existentes entre las mujeres organizadas hoy sin sectarismos de ningún tipo. Esto me consta que fue y es algo totalmente extraordinario. Ahora aquí les voy a leer otra vez un pedacito del discurso de la insurgenta Erika, que recordar es un discurso que se hizo colectivo entre mil mujeres. Entonces, vemos, nos dice Erika, vemos por ejemplo esos árboles que están ahí y que ustedes dicen que es bosque y nosotras le llamamos monte. Lo sabemos que en ese monte, en ese bosque, hay muchos árboles que son diferentes y lo sabemos que hay ocote o pino, hay caoba, hay cedro, hay vallalte y hay muchos tipos de árboles, pero también lo sabemos que cada pino, cada ocote no es igual, sino que cada uno es diferente. El conjunto, la especie de ocotes o de caobas o de cedros, también tiene su variabilidad interna. No son todos iguales, sin embargo, todos son ocotes, pinos, caoba y variabilidades internas. La metáfora acomoda perfectamente la comprensión de conceptos de igualdad y de diferencia que no requieren jerarquías internas. Esto es muy importante para la teoría del género. La variabilidad inter e intraespecies se explica a través de estas metáforas. Lo sabemos, continúa Erika, pero cuando lo vemos decimos que es un monte o un bosque. Aquí estamos como un bosque o como un monte, todas somos mujeres. Lo sabemos que hay diferentes colores, tamaños, lenguas, culturas, profesiones, pensamientos y formas de lucha. Decimos que somos mujeres y además mujeres que luchan. Entonces, dice ella muy sentenciosamente, pienso yo, entonces somos diferentes, pero somos iguales. A mí esto me llama mucho la atención porque en teoría feminista hemos estado batallando y seguimos batallando. Entonces, yo creo que estas mujeres nos están aportando a través de metáforas una riqueza conceptual y teórica para entender nuestras luchas. Un poquito voy a volver a lo que el compañero decía, cómo nos afecta a nosotros todo esto que nos dijo al principio, cómo la vida nuestra está tocada por todos esos abusos y despojos de todo el territorio. Es eso mismo que yo lo reflejaría para las feministas. Las feministas estamos teorizando, estamos en un ambiente urbano, estamos lejos de estas agrupaciones y de estos colectivos de los pueblos, de las mujeres indígenas. ¿Qué nos llega de ellas? Porque también nos afecta a nosotras. Entonces, también nos abre a nosotras otro camino, otra posibilidad de entender esa igualdad y esa diferencia sin jerarquías internas. Y bueno, sólo me queda terminar ya. Afortunadamente no traje tanto como a veces hago. Entonces, sólo me queda ahora, después de la revisión esa muy somera sobre la subjetividad colectiva y los conceptos de igualdad y diferencia y cómo estos reformulan los conceptos de derechos humanos de los pueblos indígenas. Continúo ahora para cerrar este magno evento de la Comisión de Derechos Humanos. Espero haber planteado un par de interrogantes para seguir avanzando en la comprensión profunda de las contribuciones que los pueblos originarios y sus mujeres nos ofrecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Silvia Marcos. Le damos la palabra a la doctora Mercedes Olivera Bustamante, antropóloga feminista, doctorada por la UNAM. Ella es fundadora y asesora de varios grupos de mujeres campesinas e indígenas de Chiapas y Guatemala, fundadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en donde milita. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se ha especializado en dar acompañamiento a las luchas de las mujeres en defensa de la tierra y el territorio y por su derecho a participar en la toma de decisiones. Entre los trabajos recientes se pueden mencionar subordinaciones estructurales de género, las mujeres marginales de Chiapas frente a la crisis, reproducción social de la marginalidad, construcción del movimiento en defensa de la tierra y el territorio, propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra. Le damos la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos, todas. Yo saludo a este Congreso Internacional de Buenas Prácticas en el Juzgar y especialmente al Laboratorio de las Diversidades por su amplitud en la visión de este tema, de las diversidades, no solamente en la sexualidad, sino abarcando también las diversidades indígenas, la diversidad de feminismos que existimos y otras muchas diversidades. Es un honor para mí participar al lado de distinguidas defensoras de los derechos humanos y de los derechos indígenas como Silvia Marcos y Gladys Sur. Y agradezco también a Rodrigo toda su intervención, sobre todo porque me va a ahorrar hablar del contexto en el que me ubico en Chiapas, los efectos de la globalización en medio de una guerra contra insurgentes, nos ubican en una situación muy difícil. Es muy importante entender nuestros problemas locales en función de la globalidad que ha explicado Rodrigo y que nos plantean que ya no nos sirven, no nos son útiles los códigos que existen de derechos humanos ni de derechos internacionales y que tenemos, nos plantean desde la práctica la necesidad de buscar las formas de transformarlos. A mí me parece que este Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un campo amplísimo, ¿verdad?, partiendo de estas nuestras realidades. Yo quisiera decir que voy a hablar de una experiencia concreta, tal vez pequeña y poco significativa, pero que ha querido ser un aporte en la defensa de los derechos humanos. Se trata de lo que hemos llamado la defensa participativa. Voy a hablar de tres puntos, la experiencia desde el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, la defensa participativa en los casos individuales, la defensa participativa en el movimiento de la defensa de la tierra y el territorio, es decir, una propuesta colectiva sobre la tenencia de la tierra y específicamente la propuesta de la tenencia familiar de la tierra en los ejidos, la propiedad social. Empiezo por la experiencia del Centro de Derechos. Voy a correr un poco y voy a resumir mucho. Ya me preguntarán ustedes. Ya he dicho que nos movemos en una situación complicada de globalidad y de la guerra de contrainsurgencia y en este contexto se realizó en 1999 un encuentro que titulamos el reclamo de las mujeres en contra de la violencia, la impunidad y la guerra. Allí se tomaron dos acuerdos muy importantes por las participantes. Habíamos invitado a trescientas y llegaron tres mil. Uno de los acuerdos fue el movimiento, organizar el movimiento independiente de mujeres y el otro plantearon las mujeres la necesidad de tener un centro de derechos específico para las mujeres, porque los que existen, lo existían en ese momento, solamente trataban los problemas de los hombres y de la guerra y no atendían los problemas específicos de las mujeres. En 2003 fundamos el Centro de Derechos de las Mujeres, que es una ONG que con muchas carencias ha venido funcionando desde entonces, trabajando con mujeres indígenas y campesinas que padecen una marginalidad histórica en tres regiones, Llanos, Altos y Selva Norte. Tenemos desde el Centro de Derechos un posicionamiento feminista, radical, nos planteamos la lucha contra todas las desigualdades de género, clase, etnia, edad, etcétera, la pobreza, la discriminación, la exclusión, el racismo, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta, para entender nuestro proceso, que hemos vivido de primera mano la influencia zapatista y nos colocamos como anticapitalistas y antisistémicos, antisistémicas. Trabajamos desde el 2003 hasta el 2006 en la defensa jurídica con mucho éxito, pero sin lograr cambios en la vida de las mujeres. Es decir, se resolvían positivamente los casos en los juzgados, pero las mujeres seguían repitiendo y viviendo sus problemas. Por ejemplo, las divorciadas o separadas de hombres golpeadores, en el segundo matrimonio se casaban con otro todavía peor. Entonces, esto nos llevó al análisis de que tendríamos que transformar nuestra estrategia para que realmente desde nuestro enfoque feminista, que busca la transformación radical, tuviera un efecto nuestro trabajo. Entonces, ideamos, empezamos a construir con las mujeres con las que trabajamos algunos caminos y llegamos a esta propuesta de hacer la defensa de una manera participativa, buscando que a través de la participación de las mujeres pudieran reflexionar en sus propios problemas y reflexionar también en la violencia, a ver cómo las implica la violencia también como sujetos. Es decir, que no se trata de buscar en la justicia venganza para el otro, sino tenemos que entender la violencia y las violaciones de los derechos humanos en un contexto más amplio y sobre todo con todas las implicaciones, tanto sistémicas, tanto estatales, pero también desde el punto de vista de las relaciones comunitarias y que nos implican en la violencia a todos y todas. Entonces, no se trata, ese fue el primer logro, no se trata de buscar venganza a través de los procesos contra aquellos que nos han maltratado, sino lo que queremos es transformar las relaciones de violencia, incluyéndolos a nosotros y nosotras mismas. Entonces, el hecho de abrir espacio a las mujeres para participar en sus procesos nos permitió reflexionar con ellas los casos de violencia y contestuarlos, como ya dije, pero además trazar algunas estrategias. Es muy importante decir que en Chiapas existen tres sistemas de justicia. El oficial, digamos, sí, el sistema tradicional en las comunidades que empieza desde las familias ya como una instancia de hacer justicia, sí, la comunidad, sí, es otra dimensión también en ese sistema tradicional con las autoridades, ¿verdad?, que ahora están mezcladas con tradicionales y algunos que han nombrado como jueces de paz en las comunidades, sí. Esto es el sistema tradicional, pero el tercero es el sistema zapatista, ¿verdad?, que también nos han llegado al centro de derechos casos de violencia en las comunidades zapatistas, ¿verdad?, como es lógico, ¿verdad?, los zapatistas no son seres extraños, ¿verdad?, que están viviendo también problemas y situaciones de relaciones que no se han transformado. Pero es muy interesante decir que este proceso de reflexión y de establecer estrategias y de escoger el sistema a dónde buscar la justicia, pues no es fácil, ¿verdad?, es muy complicado y pues nos presenta retos muy fuertes en el centro de derechos. Uno de ellos es el tiempo que lleva cada caso, porque si queremos que las mujeres realmente reflexionen sobre su problema y conozcan los derechos que les han violado y las formas de cómo se quieren defender, pues esto nos lleva mucho tiempo y no tenemos el personal suficiente para atender todos los casos. Otro problema es que las mujeres están acostumbradas a que sus casos se los resuelvan las abogadas, es decir, hay una actitud de dependencia y de negar que ellas también son parte del proceso. Entonces, no todas aceptan este sistema de defensa participativa, ¿sí?, ¿verdad? Esto yo creo que ha sido una experiencia dura para nosotras, ¿sí?, que nos ha llevado a aprendizajes múltiples, porque hemos tenido fracasos en todo el proceso, ¿sí?, ¿verdad? Iniciamos este proceso y pues las mujeres se retiran por lo largo y entonces van a un bufete oficial porque les resuelven ahí rápidamente, ¿sí? Bueno, yo quiero decirles que de cualquier manera nos ha abierto espacios y esperanzas, ¿sí?, porque en los pocos casos que hemos podido llevar hasta el final, ¿sí?, hemos tenido resultados muy importantes y las mujeres se convierten en defensoras de los derechos de las mujeres, ¿sí?, y esto ha sido para nosotras un éxito. Bueno, paso rápidamente al otro nivel, que es el nivel colectivo de nuestro acompañamiento. Precisamente uno de los problemas que se han detectado, ¿verdad?, con la desestructuración de la producción campesina y todo el proceso del neoliberalismo y la financiarización y todas las inversiones, ¿verdad?, que se están haciendo actualmente en los territorios indígenas, ¿verdad?, ha sido un contexto en donde la desestructuración de las comunidades indígenas es muy fuerte, y ha habido un proceso de migración muy grande, sobre todo de jóvenes y mujeres jóvenes también, ¿sí?, ¿verdad? Tenemos que plantearnos que las mujeres en este contexto han tenido que abarcar de sus funciones reproductoras, hacerse cargo de las funciones de productoras, ¿sí? Esto es un cambio muy importante, ¿sí?, ¿verdad?, porque ellas ante la ausencia de los hombres se ocupan de la tierra, de los servicios comunitarios que tienen que dar, ¿sí?, y además como tienen que resolver ellas la sostenibilidad de la familia, pues trabajan haciendo lo que se puede, ¿sí? Es muy interesante que además han sido muchas de ellas víctimas de despojo. En el Centro de Derechos tenemos más de 120 casos documentados, ¿sí?, en donde las mujeres en esas condiciones, trabajando sobre todo en una forma de mucha precariedad, ¿verdad?, en una situación muy precaria, pues resulta que son despojadas de la tierra, porque como no son propietarias, entonces el suegro o los cuñados o la familia en su conjunto, la familia del esposo, ya que hay todo un sistema de herencia patrilineal, ¿sí?, les dicen que no tienen derecho a tener la tierra, ni a tener la casa, ni a tener el solar, y las despojan de una manera u otra, a veces incluso con acuerdos de la comunidad y de las asambleas. De tal manera que las mujeres, muchas de ellas, han tenido que emigrar y están viviendo en la periferia de San Cristóbal, de Tuxtla, qué sé yo, de las ciudades, en situaciones muy difíciles, han llegado al centro a decirnos, ayúdenos, sí, a ver qué hacen por nosotros, pero resulta que no hay, desde el punto de vista jurídico, no hay bases para reclamar el derecho a la tierra que tienen ellas, ¿verdad? Entonces, de allí surge la necesidad de hacer una propuesta de cambiar los usos y costumbres a nivel local y de elaborar una propuesta de tenencia de la tierra para los ejidos, ¿verdad?, y la propiedad social, en donde ya no se consideren las parcelas sólo de los hombres, sino se considere que es de toda la familia, ¿verdad?, y lo que quiero decirles es que esto nos ha dado el eje de la lucha del movimiento de las mujeres por la tierra, el territorio, y sobre todo por algo muy importante que han estado excluidas las mujeres, el derecho a decidir, a ser reconocidas como miembros de las comunidades y el derecho a participar en las asambleas y ocupar cargos de decisión. Dejo hasta aquí, ya me preguntarán, pero lo que quiero decir es que lo hemos visto como un aporte, todo esto como una lucha, no solamente en contra de los problemas locales, sino también como un cuestionamiento al sistema global, ¿verdad?, que nos despoja, que nos excluye y que está basado en valores misógenos, sí, ¿verdad?, entonces es muy importante el planteamiento de construir otro mundo, ¿verdad?, otro mundo posible que están planteando los zapatistas. Gracias. Muchísimas gracias a Mercedes Olivera. Le damos la palabra a la doctora Gladys Tzulzul. Ella es K'iche' de Chimek'ena, espero haber pronunciado bien, ganadora del Prize Voltaire 2018 Premio Europeo a la Investigación y Entendimiento en el Mundo, otorgado por la Universidad de Potsdam, Alemania. Es especialista en investigación sobre sistemas comunales indígenas en Guatemala, México, Ecuador y Honduras. Actualmente realiza una investigación en la región Ixial sobre la reconstrucción comunal después del genocidio. Doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la tesis Mujeres y Tramas de Parentesco en los Sistemas de Gobierno Comunal Indígena en Chimek'ena. Recibió su maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile con la tesis Acerca del Sujeto Indígena, Relaciones de Poder en la Comunidad Indígena en 2008. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Rafael Landívar, donde realizó la tesis sobre los consejos comunitarios de desarrollo en las comunidades indígenas en 2005. Ha publicado dos libros sobre sistemas de gobierno comunal indígena en Guatemala. También ha publicado numerosos artículos sobre política comunal, mujeres indígenas, reproducción de la vida y producción comunal de la imagen en revistas académicas y capítulos de libros en Guatemala, México, Argentina, Uruguay, España, Costa Rica, Bolivia y Alemania. Desde 2011 es fundadora de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos que investiga sobre política comunal en los Andes y Mesoamérica, particularmente en México, Bolivia y Guatemala. Es profesora invitada en distintas universidades en México, Costa Rica, España, Estados Unidos y Chile. Junto con un equipo de investigación, es ganadora del premio Berta Cáceres a la investigación de ciencias sociales en Centroamérica y el Caribe, otorgado por la CLACSO. Ha sido perito experto en procesos judiciales sobre autoridades indígenas y mujeres indígenas. Se encuentra articulada el movimiento de mujeres indígenas Tsununijá de Guatemala. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo agradezco sinceramente la invitación a participar en este coloquio y también agradezco profundamente la delicadeza administrativa con las cuales han sabido, digamos, esperar y no desesperarse por los no envíos de fechas, documentos y ese tipo de cosas que son importantes para montar un congreso y que hay mucha gente que es anónima, que no aparece, pero que finalmente puso muchísimo esfuerzo y muchísimo afecto también. También un agradecimiento profundo a las dos colegas, Lucía Melgar y la otra colega Lucía, que no me acuerdo de tu apellido, por invitarme por segunda vez a este congreso donde yo he aprendido muchísimo y porque también me obliga a dialogar con otras perspectivas y con distintas, con otras interpretaciones en un campo en disputa en este momento, que es el campo de la ley. Como aquí la colega leía, yo últimamente trabajo como perito experto en tribunales en Guatemala, tanto en tribunales en la capital como también en los tribunales de los departamentos. Entonces, nos tenemos que enfrentar junto con los abogados a la crudeza de la interpretación del derecho positivo en una sociedad guatemalteca, pero también mexicana, también peruana, donde parece que fueran, no sé, los padres fundadores del liberalismo de la República, donde los valores de la representación individual y de la defensa de la propiedad privada, porque en realidad los tribunales en este momento tienen yo creo que hasta una orden o un mandato general en términos de privilegiar la propiedad privada por encima de la histórica propiedad comunal, donde habitamos mujeres y hombres de comunidades. Entonces, en ese sentido me parece a mí muy importante y sobre todo ver el contraste de lo que sucede en México. Yo viví aquí seis años y le decía a la colega que me entrevistó que, bueno, gracias al pueblo mexicano que me dio una beca del CONACYT, tuve cuatro años de salario para estudiar y para escribir la tesis y me dio también la oportunidad de conocer la forma y la estructura y los ejes de poder y de dominación de un estado como el mexicano, lo cual después me permitió a mí también comprender qué es el estado guatemalteco en un ejercicio de contraste. Entonces, quería decir eso en primera y en segunda, dialogar un poquito con la ponencia que ha hecho Amarela antes que nosotras pasáramos. Y creo que es como una continuación de un diálogo que traemos informal y formalmente en el sentido de pensar si siguen siendo las migraciones o en qué medida la migración sigue siendo un horizonte de vida. Y a mí me parece que dado el nivel de deportaciones que hay en nuestros países, cada vez más eso se ha venido erosionando. Y lo que aparece con fuerza es la vitalidad y la capacidad de poder reproducir la vida en las tierras comunales. Y eso también plantea nuevas, no nuevas formas, reafirma la urgencia de la defensa de las tierras comunales, que es donde finalmente es posible establecer un tipo de vida que no está intervenido directamente por el capital. Es decir, las formas de relación social son vía el trabajo comunitario y es vía el trabajo comunitario que podemos tomar agua, es vía el trabajo comunitario que podemos enterrar a nuestros muertos. No está necesariamente medida o no plenamente, como dice mi colega Mina Navarro, por el capital, digamos, no es el dinero la única forma de relación. Entonces, en esa medida creo yo esta situación dramática que, bueno, que desde que yo conozco el trabajo de Amarela Varela me está permanentemente mandando espejos del por qué es importante defender las tierras comunales, porque son finalmente los reductos, son 500 años de colonia y juntos con la República que han tratado de exterminar y extinguir las tierras comunales y sin embargo las tierras comunales siguen existiendo. Y en alguna parte de un texto yo escribía que las tierras comunales son aquello que se llama el motor de la historia para los pueblos indígenas. La lucha por la tierra es el motor de la historia y porque al final de cuentas es el lugar donde vivimos, es el lugar también que se modifica a partir de la existencia de las remesas, se van variando o se van reafirmando o se van maleabilizando en el acto. Entonces, creo yo que hoy más que nunca es importante seguirnos preguntando y seguir estableciendo canales de hermanamiento, de lucha por aquellos que viven en la ciudad y que conocieron la propiedad privada como única forma de propiedad, que es una manera, digamos, que creo yo que podría dialogar con gente que está aquí y es como también dialogamos con algunos jueces o con agentes del Ministerio Público, que es el ente que investiga y que acusa finalmente a mujeres o autoridades indígenas que defienden tierras comunales. En ese sentido, pues, yo quisiera conversar con ustedes desde un espacio situado como el guatemalteco, 20 años después de, por lo menos de la finalización formal de la guerra, para comprender cómo se despliega la energía política de la lucha de las mujeres en la defensa de las tierras comunales, sobre todo que haciendo énfasis en dos puntos. El primero, entender una noción que yo le denominé o que estoy reflexionando sobre ella como voluntad de vida, como la incesante energía, las ganas de vivir, las ganas de seguir defendiendo tierra porque ha pasado el genocidio, han pasado una serie de procesos crudos y brutales y sin embargo, esa gente se reconstruyó y sigue defendiendo tierras. Entonces, yo me hago una serie de preguntas, cómo podemos comprender esta lucha política de las mujeres a partir de esta conceptualización de la voluntad de vida. Y en segundo punto, si alcanza el tiempo y si no ya en las preguntas, reflexionar sucintamente sobre las estrategias comunales de la herencia de la tierra. Como digo, muchos conocieron únicamente la propiedad privada como forma de propiedad o incluso ya ni la propiedad, sino el arrendamiento, que yo creo que este es el gran problema en la ciudad. Los que viven en la ciudad no van a poder heredar tierra, quizás van a heredar una mejor cuota de arrendamiento, pero finalmente no hay una lucha por la propiedad, a diferencia de comunidades indígenas, donde hoy día se usa mucho el término defensa territorial, pero en términos, digamos, semánticos comunitarios, siempre fue la lucha de los monjones. Yo trabajo recientemente en archivos y me he encontrado con documentos de mil 781, donde los principales de un pueblo de Nevaj, que se llama Nevaj, que es el lugar donde ocurrió el genocidio, están caminando los monjones de su tierra y se juntan un pueblo que se llama Uspantán con otro pueblo que se llama Nevaj, se reúnen en la cumbre, sacan sus títulos reales de propiedad, es mil 781, y se muestran hacia dónde llegan sus límites y se ponen de acuerdo. En algunas ocasiones el pueblo de Nevaj se pasa unos cuantos pasos, corrieron la piedra, entonces empieza un proceso de entendimiento para devolver la piedra en su lugar. Y así se pueden pasar tres o cuatro años para defender los límites de su tierra, porque es claramente la lucha por la tierra comunal. Bueno, pero yo no quería hablar porque si no voy a divagar demasiado, entonces voy a leer. Y el texto se llama Voluntad de Vida, Reproducción Comunal y Mujeres Indígenas en la Defensa de las Tierras, de qué manera se comprende la energía social desplegada en la lucha de las mujeres indígenas comunitarias que hoy día pugnan y se enfrentan contra el régimen extractivista y qué elementos hay que considerar para comprender la reconstrucción comunal de la vida después de las masacres y el genocidio. Las preguntas permiten elaborar un acercamiento desde el punto de vista de las mujeres en el periodo que ha transcurrido después de la implementación del Tratado de Libre Comercio y de la denominada finalización formal de la guerra en Guatemala, condición que compartimos varios países centroamericanos. En este periodo, las mujeres y los hombres de las comunidades lucharon para recuperar lo despojado, abonaron en la fuerza histórica las formulaciones políticas que apelan por la no repetición de las violaciones de los derechos humanos, por la búsqueda de los desaparecidos y contra la desposición de sus tierras. Que no se repita nunca más, ese es el sentido común generalizado, que sobre todo se alberga en el seno de las comunidades. Que no se repita nunca más la esclavitud sexual, que no se ejerza violencia sobre el cuerpo de las mujeres, que no se destruyan a las comunidades. Y sin embargo, estos últimos 20 años nos dan cuenta que este nunca más no está garantizado. Y no está garantizado justamente por la existencia del régimen extractivista del Estado guatemalteco, que garantiza condiciones legales a las empresas de minería a cielo abierto e hidroeléctricas, de geotérmicas y de monocultivos. Dicho sea de paso, hay que mencionar también que hay una serie de reformas tanto a los códigos, pero también al funcionamiento orgánico interno de instituciones como por ejemplo el Registro Nacional de la Propiedad, creo que aquí se llama RAN, allá se llama Registro Nacional de la Propiedad, donde figuras como tierra comunal o ejido comunal se van desmembrando y se van convirtiendo en propiedad privada, pero eso funciona finalmente como leyes orgánicas al interior de las instituciones. Bueno, y como la colega que habló, LOL, creo que se llamaba la colega, ya decía, yo no soy abogada, pero mi papá es comunitario y ellos, y en las comunidades se conocen las leyes y se saben cuáles son los efectos y cómo podemos responder a ellos. Entonces, también para decir que hay una estructura comunal de derechos comunales en las comunidades, pero que eso no significa que se desconozca la estructura jurídica liberal. De hecho, el conocimiento de esa estructura y buscar formas, no alternativas, sino incluso encontrarle los límites al interior, ha permitido la pervivencia de estructuras comunales de tierra, pero también de la existencia de la liberación de presos políticos, por ejemplo. Ay, ya son los cinco minutos. Estos proyectos, de nuevo, ponen en un esquema de agresión abierta contra las comunidades, donde las mujeres se presentan como energía central. La exigencia de las comunidades por la desmilitarización, que era condición indispensable para la finalización de la guerra, no se cumplió. El ejército sigue ocupando las comunidades en esta época de la finalización de la guerra y han ocurrido en varios casos que hemos documentado, como en San Mateo Ixtatán, que es una región del norte de Huehuetenango, muy cerca de Chiapas, donde se han instalado dos nuevos destacamentos militares. Y es claramente que la instalación de estos dos destacamentos militares es porque es preciso la garantía de la seguridad en discurso, pero sobre todo es garantizar el establecimiento de la hidroeléctrica, proyecto de desarrollo hídrico y de la generadora de energía San Mateo. O en el caso de eso ocurrió en el 2014, en una comunidad que se llama Monte Olivo, se desplegó una ocupación militar y policial para desplazar por la fuerza a las comunidades, donde ocurrieron ejecuciones extrajudiciales de tres comunitarios y previo a ello, a estas ejecuciones extrajudiciales, había ya ocurrido el asesinato de niños de seis y ocho años. Uno puede ir examinando y viendo, y mi hermana que es abogada, está trabajando en un proyecto para determinar cuántos estados de sitio se han presentado en lo que va de la firma después de los acuerdos de paz. Pero eso lo que significa en términos amplios para, digamos, traspasar estos debates jurídicos es mostrar el recrudecimiento del antagonismo entre comunidad y estado. De tal manera que esta guerra contra las comunidades va tomando nuevas formas de desposición, agresión y captura, que muestra una novedad incluso en la repetición, porque uno puede ir examinando las maneras de cómo militarmente se ocuparon las comunidades en el momento de la guerra. Son lugares donde hay una especie de repetición de ocupación militar, aunque hay una serie también de novedades en las estrategias del despojo. Así pues, las mujeres indígenas sabemos que en este momento de la forma de la guerra o del antagonismo entre comunidad y estado, está en juego procesos de despojo de tierras comunales, de aguas, de textiles, de semillas, de formas de autoridad y de organización indígena, de formas autónomas de la salud. Mina Navarro, que creo que estuvo ayer o antier aquí en el coloquio, propone que hemos de pensar el despojo en su multiplicidad, despojo múltiple, dice ella, pues al mismo tiempo que se despoja un bien común, también se busca desagregar las relaciones sociales en su gestión que se produce. Usando pues las palabras de Navarro, las mujeres también piensan el despojo en su dimensión de la multiplicidad. Ahora bien, esta desposición ha sido contestada, resistida y detenida y ha tenido altos costos. En este momento no podemos determinar, decontar la cantidad de autoridades indígenas que están siendo perseguidas legalmente o de comadronas que también han sido perseguidas legalmente por haber atendido partos primerizos, porque hoy día se ha establecido un decreto que lo impide. Y a contrapelo de esto, las comunidades van produciendo sentidos y prácticas de reconstrucción comunal, donde las mujeres han sido columna vertebral del proceso y para contribuir a la comprensión. Yo propongo dos dimensiones, pero ya se acabó el tiempo. Pensar la energía social en el ámbito de la categoría voluntad de vida y analizar la conservación y transformación, que es algo que yo trabajé en mi tesis doctoral. Pensar cómo conservamos la tierra, porque no la podemos perder y al mismo tiempo que alteramos y transformamos una serie de jerarquías que están operando al interior, donde las fórmulas del derecho liberal no es la que nos sirve. O sea, no nos sirve titular tierras de manera individual porque eso rompe la propiedad comunitaria. Entonces, no nos sirven esos aparatos de interpretación y de resolución jurídica que el derecho liberal que se ha extendido en estos momentos, 20 años después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, bueno, no me dio tiempo de acabar, pero creo que es importante considerar estas estructuras comunales que van variando en los países según la fuerza de cómo se establecieron las repúblicas y cómo se estableció la colonia. Pero así como ustedes, que son los juristas, han tomado una serie de cursos, debates, libros, publicaciones sobre el derecho jurídico, el derecho positivo, al interior del mundo comunal también hay una complejidad. Hay una serie de debates exegéticos sobre lo que va a significar, digamos, uso el término exegético, aunque en las comunidades no se usa ese término, sobre lo que significa pena, sobre lo que significa resolución, sobre estrategias y maneras de cómo un pueblo resuelve problemas de tenencia de tierras o de manutención o de separación familiar, que van a ir variando, pero que lo que nos permite, es lo que ya no pude decir, es avizorar horizontes de producción de justicia no carcelaria y no punitivas, contrario a, digamos, una serie de juicios que se hacen sobre comunidades indígenas, que cuando se dice justicia indígena inmediatamente se equipara a linchamiento o amotinamiento. Bueno, entonces yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gladys. Pasamos, abrimos una ronda de preguntas. Quiero citar a Canare, creo que es una persona que trasciende mucho en estos temas también, tanto de la política como de la juzgada. Ella dice, tratar de entender no es perdonar. Tratar de entender no es perdonar, tratar de entender es que yo concientice y que trascienda. Creo que es muy importante todas las posturas que están, todas las posturas que se dieron en los tres días, ha sido muy de retroalimentación, no tanto de aquí como de parte de las mesas. Es importante reconocer para trascender, es importante las políticas públicas, es importante el derecho y la filosofía, es importante también creo esta parte de concientizar, de no nada más dejarlo en manos de una persona, esta genoflexión de que sólo los poderes fácticos pueden actuar ante una sociedad. No, la misma sociedad tiene que dar a conocer su voz para poder actuar dentro de esta subjetividad comunitaria, que yo la entiendo así, como algo en la que todos participamos y en la que todos tenemos que descender. Y bueno, creo que no es más una pregunta, es un comentario, porque creo que este foro es para eso, para más allá de sólo preguntar, también comentar los puntos de vista. Ya nada más para terminar mi comentario. Lo personal es político y es un tema que viene de los cenizas y que ayer lo planteé en uno de los talleres, bueno, en el taller de ayer. Lo personal es político y cada uno puede hacer, puede levantar su voz y hacerse notar para reconocerse y no decir, soy invisible, existo y necesito que más allá de las acciones que el gobierno haga o deje de hacer, también depende de mí y de la trascendencia que tenga a los demás. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, felicidades por las cuatro participaciones. Nos abren muchas ventanas. Esta es, bueno, una pregunta para la doctora Silvia Márquez. Marcos, ¿cómo entender o cómo contagiar desde nuestra mirada, como decía el doctor Rodrigo, desde nuestra mirada de ciudad, este concepto de sujeto colectivo en la colectividad, para de alguna manera, pues a lo mejor fusionarlo o complementarlo con el sujeto individual? Y bueno, mi segunda pregunta es para la doctora Mercedes, respecto al tema de la participación política de las mujeres en las comunidades, la importancia que tiene, pero esto de alguna manera no interfiere un poco con sus mismas costumbres. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la mujer participe y la mujer participe en la vida pública y en la vida política, pero llega como un poco a interferir con las costumbres y a pues a lo mejor vulnerar su misma autodeterminación de alguna manera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al instituto. El instituto yo creo que nos ha dado muchas luces en los distintos foros que he organizado desde el año pasado, que estoy constantemente aquí. Sobre todo, yo no quería votar, hace muchos años que yo ya no voto y me ha dicho qué tengo que hacer ahora sí el próximo domingo, porque ante los embates con las reformas que han aprobado, y ayer lo decía yo, tienen mucho que ver con la cuestión de la tenencia de la tierra, del agua y demás, de la lucha en las zonas indígenas sobre todo. Yo sé que tengo algo que hacer. ¿Y qué están haciendo ustedes? No sé, la lucha de ustedes, de las mujeres indígenas, de la defensa de la tierra, de la defensa del agua, no es la lucha de ustedes, es la lucha de todos, es el agua, es la vida. Realmente yo creo que el lema debería de ser es vamos por la defensa de la vida y eso implica es que es todos. A mí me gustaría preguntarle al doctor Rodrigo cómo van las controversias que se presentaron a raíz de la ley de seguridad interior, porque mucho tiene que ver que se haya aprobado precisamente para atacar a los movimientos sociales que se organizan en defensa de la vida de la tierra, del agua. Primero eso. Y segundo, no lo sé, yo estoy muy metida en el estudio en esta ocasión en la Facultad de Derecho. ¿Qué se puede hacer? Están convocando para sumarnos desde los distintos ámbitos. Ojalá vía, les pasen nuestros correos electrónicos o quien desea hacerlo y nos convoquen, porque a veces nos enteramos ya cuando pasaron los eventos. Entonces, estas dos cosas. Muchas gracias. Buenas tardes. Las felicito, los felicito por sus ponencias. Yo quiero hacer como un comentario de sobre todo lo que acaba de decir la compañera, que me parece muy correcto. O sea, creo que tomar distancia con las vulnerabilidades no hace como que lo podamos asumir como nuestro. Entonces, lo comento por esto de está bien reconocer como el lugar de donde estamos enunciando, pero también creo que es una lucha propia. O sea, que aunque sean mujeres indígenas y yo no sea mujer indígena, puedo entender a su opresión y puedo sumarme a esa lucha. No porque yo no sienta su opresión directamente, no es que pueda sensibilizarme o reconocerla. Solo eso. Y como lo que decía Gladys, me gustó mucho tu ponencia también, la experiencia de Cherán en México creo que es muy importante rescatarla. Cherán, Michoacán, se independizaron en el 2011. Entonces, han tenido un proceso también de regimiento de usos y costumbres. Entonces, han hecho también valoraciones desde perspectivas de género, de decir que la mujer también tiene que participar en la política. O sea, pero han tenido otros procesos, por ejemplo, en la cuestión de las tierras. Ahí sí sacaron a los partidos políticos, hicieron a partir del conocimiento de las leyes liberales, como dices, y lucharon por su regimiento de usos y costumbres como pueblos originarios. Y el repartir las tierras fue distinto, fue a partir de la tierra de quien la trabaja y entonces hombres y mujeres se les repartieron las hectáreas de la comunidad. Entonces, creo que es una experiencia también rescatable como para los nuevos procesos legislativos, porque como ya han dicho quienes han estado aquí, pues el marco jurídico lo vamos construyendo y creo que las luchas es muy importante que estén presentes para determinar qué es lo que necesitamos como comunidades o como mujeres o como… que estamos en condiciones vulnerables. Gracias. Hola, mi pregunta va dirigida para Gladys y para Mercedes Olivera y es a partir de esto de la defensa de participación y de construir los procesos políticos desde abajo y lo que mencionabas acerca de las tierras. Me pregunto, ¿cómo es que logran o trabajan para reformular esta manera de herencia de ejidos? O sea, mi pregunta es como desde el derecho positivo sin afectar el derecho a la libre autodeterminación. También pienso como que instintivamente todos los humanos tendemos a defender nuestros privilegios, a pesar de que sabemos que hay una desigualdad. Lo menciono por el caso de los hombres, por si las familias dentro de las comunidades indígenas están peleadas por esas tierras, hay violencia hacia las mujeres, ¿cómo defender desde el derecho positivo o cómo no intercedir o tener esta idea de ir a salvar? Porque lo que entiendo es que ya no se… hay que eliminar la idea de ir a ayudar o a salvar a las comunidades, porque estas están empoderándose y estas tienen… formulan conocimientos desde ellas mismas. También pienso en los cuerpos de las mujeres concebidos como territorio, que también están siendo conquistados y despojados de su voluntad. Mi pregunta es, ¿cómo es esta problemática de hacer consciente tanto a mujeres y hombres que somos parte de este sistema de violencia y que depende de nosotros, la integridad de nuestros cuerpos? Hola, mi nombre es Cicabi Cruz. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora Gladys. Gracias. Con respecto a las cuestiones de que las comunidades están discutiendo el significado de la pena y que eso puede entrar en conflicto con cómo concibe el derecho occidental el significado de la ley penal. ¿Podrías mencionarme, no sé, algún ejemplo exitoso o casos exitosos donde las comunidades hayan podido precisamente aplicar alguna pena, sobre todo en cuestiones que desde el derecho occidental se conciben como que amerita en cárcel, estas cuestiones que dicen no, pues es que si tiene que ser homicidio, etcétera, etcétera, eso automáticamente el Estado va y busca traer el caso. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Pero sobre todo, ¿qué alternativas exitosas de las comunidades conoces tú que hayan podido contraponerse al derecho occidental? Muchas gracias. Muchísimas gracias por las exposiciones, fueron realmente un deleite. Yo soy argentina y mirando desde el sur, lo que se ve es Chiapas, la frontera, las mujeres indígenas, es el laboratorio del futuro. Es una mancha roja que se escribe con sangre sobre el cuerpo de las mujeres, pero además que se expande por América Latina. Es como si la viéramos bajar. Y una de las cosas maravillosas que se escucharon aquí es que hay un feminismo zapatista. Y mis amigas en el sur no me creen. Somos tan antidemocráticas, poco feministas. Hay un feminismo indígena, claro que hay en los libros. Hay un feminismo indígena, comunitario, zapatista, que está ofreciendo alternativas para la sobrevivencia y alternativas políticas para la organización. Es lo que ustedes están diciendo. Bueno, ¿cómo hacemos? Aquí estamos para ver cómo hacemos. Nosotras que tenemos en Argentina, como ustedes saben ahora, un movimiento feminista donde se encuentran la genealogía del feminismo y las pibas, las jóvenes, que está haciendo una revolución. A lo mejor es una revolución de clase media. Pero no deja de ser una revolución. Y digo esto porque hay un montón de resistencia a estos derechos, a esta ampliación de derechos, a estos derechos que las mujeres allá queremos sobre el territorio cuerpo. Nada más, como dijo Mercedes, nada más revolucionario y anticapitalista. Y a mí no me parece tan distinto lo que está planteando el movimiento Ñuna, menos que se expande por América Latina y lo que se está planteando aquí. Porque el Estado está en manos de las corporaciones asesinas en todas partes. Es una cuestión de grado en América Latina. Quería hacer presente esta voz y agradecer muchísimo y estar honradísima de estar en México, en esta preciosidad y en esta compañía. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Les vamos a dar tres minutos para que respondan. Iniciamos en el mismo orden de las exposiciones. Bueno, para mí había una pregunta muy puntual sobre… Bueno, perdón, ya que me ha regresado el micrófono quería ser más preciso en mis agradecimientos, que por correr, por razones de tiempo no lo fui. Agradecer a las organizadoras, especialmente al Laboratorio Nacional de la Diversidad. Y no sólo por la convocatoria a este evento, sino porque verdaderamente ha abierto un espacio de reflexión fundamental, no digamos ya en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al que le hacía una falta increíble, sino en toda la universidad. Y por lo que tiene que ver con la pregunta puntual que a mí me hacen sobre el tema de la seguridad interior, la ley de la seguridad interior y los esfuerzos para declarar inconstitucional esa ley de seguridad interior. Me preguntaba específicamente sobre las controversias. Yo no sé si al decir controversias se refería a las controversias constitucionales o como un genérico de todas las impugnaciones, porque entiendo que ha habido acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos, controversias constitucionales por parte de distintos municipios que han impugnado invasión de competencias y por otro lado amparos de parte de la ciudadanía para impugnar la ley. Todo. Bueno, sobre acciones y controversias entiendo que no ha habido ningún pronunciamiento judicial, por lo tanto no sé cómo van. Sé que hay ya dos sentencias de amparo que van en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de esa ley de seguridad interior. El problema es que el amparo, como saben, pues es una figura procesal limitada y por otro lado el amparo puede ser revisado en una segunda instancia. Esa es la situación. Gracias, Rodrigo. Le damos la palabra a la doctora Silvia Marcos. Bueno, yo creo que la pregunta que yo recibí aquí de las compañeras que están sentadas allá, que dialogamos un rato porque llegué muy temprano. Les agradezco la pregunta. Yo creo que es vital entender esto para nosotros que estamos en las ciudades, para la gente urbana, porque estamos viendo que el futuro es la lucha comunitaria, el futuro es la lucha de abajo, eso es lo que nos va a poder ayudar. Indígenas, no indígenas, del urbano, de todos los niveles, necesitamos coordinarnos horizontalmente, colectivamente y nos cuesta mucho. Eso es mi experiencia. Yo creo que las compañeras también me expresaron eso. Entonces, vemos, yo veo a las zapatistas y yo digo, híjole, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo juntaron esas nueve mil mujeres que todas de todos los estilos y de todas las luchas y no hubo ni un pleito, ni una disensión, ni un sectarismo que inutilizaba a las otras? Había absolutamente de todo. ¿Cómo lograron esa posibilidad de colectividad horizontal entre mujeres de todos los colores, de todas las clases, de todas las culturas? Era una cosa extraordinaria. Es una cosa que yo nunca he vivido antes. Y miren que ya he vivido mucho. Entonces, ya tengo, híjole, y con el feminismo acá con Mercedes tenemos el mismo tiempo. Entonces, yo digo que ahí hay algo que aprender. Y al querer aprender me pregunto dónde está la raíz, la raíz filosófica. Es filosófico, pero no hay que complicarlo mucho. Es cómo nos concebimos nosotros a nosotras mismas, a nosotros mismos. Nos concebimos como individuos. Eso viene de cómo uno creció, cómo las escuelas, las instituciones, todo el aparato, el aparato legal ni se diga, ¿verdad? Ese es el peor enemigo de lo colectivo, yo diría. Pero bueno, es el que fundamenta el derecho individual. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que tienen esos pueblos que tienen la capacidad? No digo que sea perfecto, hay también esas dificultades y ahí lo hay. Pero ¿cómo han logrado, más rápido que nosotras? Estoy hablando del feminismo. ¿Cómo han logrado lo que yo me proponía hace tantos años, cómo lo han logrado las zapatistas y en los ambientes feministas no? Que es que juntarnos armónicamente con todas nuestras diferencias. Entonces, por eso yo creo que dos conceptos básicos fueron los que yo pensé en traer aquí, que es cómo se conceptualiza igualdad y diferencia. Y cómo se conceptualiza la subjetividad colectiva, cómo se logra. Y para dar un poquito más, para contestar más concretamente a la subjetividad colectiva, que es como lo llaman, lo acabo de hablar en la Ibero con las filósofas feministas, ellas me dieron ese nombre, la subjetividad colectiva. Yo estaba hablando de lo que pasaba con las zapatistas ahí con ellas, ellas fueron las que le pusieron ese título. Y entonces yo me digo, ¿cómo pasar de este concepto filosófico complejo, que es la subjetividad colectiva, a la subjetividad colectiva como la ve uno viviéndose hoy en los pueblos? Hoy en los pueblos, en muchos pueblos, no sólo de México, en muchos pueblos. Entonces, ¿qué es lo que vincula interpersonalmente? ¿Cómo se concibe? Y yo voy para dar un dato, no todo lo que… porque tendría que echar un rollo de una hora, pero para dar un dato concreto de cómo he recuperado yo en el área de Mesoamérica, cómo se concebía al sujeto. El sujeto no estaba formado, como lo vemos en, digamos, la tradición cristiana, que es el espíritu y el cuerpo, y el cuerpo es el enemigo del espíritu. Y luego hay ahí todas esas cosas moralistas que se colaron del cristianismo en la ley. Entonces, en estos mundos lo que yo he podido vislumbrar y un poquito constatar por el trato con la gente, en estos mundos el sujeto no se termina, no es individuo, yo no soy nada más mi cuerpo, no soy yo nada más aquí encapsulada en este cuerpo. Mi yo es parte del compañero acá que comparte conmigo, porque ahora oí que comparte muchas cosas conmigo. Pero yo soy parte de… mi yo está completo con una parte de él, con una parte de ustedes con las que dialogamos hace rato. Yo estoy completa en comunidad. La comunidad, en este caso el barrio, tiene una parte mía. Y yo solo a través del barrio soy completa como persona o como… no como individuo, porque esa es una palabra que hay que sacarla. Pero yo soy completa como integrante del colectivo con una parte de los demás. Y no solo eso, sino que se va uno a la naturaleza y es una parte de la tierra que soy yo. No, no voy a defender a la tierra desde afuera, no voy a proteger al medio desde afuera. Yo soy, mi yo incluye una parte de la tierra, una parte del agua, de los bosques. Es un complejo, es un sistema muy complejo filosóficamente, pero es ahí donde hay que seguir buscando para ver cómo logramos nosotros que crecimos en las ciudades con los elementos universitarios, con la filosofía cartesiana, la filosofía cristiana, que es básicamente cristiana, cómo logramos ampliar ese registro para ser un ser completo con partes de todo este universo y esta comunidad. Y ya con eso ya sé que se acabó el tiempo, no me estés… no creas que se me olvide. Pero yo creo que por ahí habría que seguir visualizando y vivenciando cómo podríamos romper ese esclavaje de estar incrustados, encajonados en un individuo. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Mercedes Olivera. A ver, un poco para conectar con lo que dijo Silvia. Bueno, agradecer las preguntas, son muy interesantes. Yo creo que hay un elemento objetivo muy importante que ha permitido a los zapatistas y a las zapatistas reconstituir el colectivo y es la autonomía política. Para mí ese es el elemento central. Y es muy interesante cómo Marichuy y toda la política propia de los zapatistas y del Consejo de Gobierno Indígena están promoviendo la autonomía política. Y es precisamente porque es el espacio. Mientras no tengamos el espacio político para construir y para entender que no son relaciones sólo de las mujeres, sino de hombres y mujeres. Y que hay también, voy a tocar aquí el otro punto, que preguntan, que las culturas se transforman. Y que la dinámica cultural desafortunadamente no depende de nuestro trabajo feminista o apenas podemos incidir en pequeños espacios, en pequeñas medidas. La transformación cultural la está produciendo el sistema. Esa dinámica de la que habló Rodrigo, de allí viene la transformación, de allí viene el romper los colectivos y transformar los espacios a individualidades. Entonces, por eso tenemos que luchar contra el sistema. No podemos hacerlo de otra manera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo luchamos contra ese monstruo, esa hidra? Pues a mí me parece muy inteligente la propuesta política de los zapatistas de ir construyendo autonomías. Y esto es para nosotros, para ustedes, para todo el mundo, que no se ha comprendido en toda su dimensión. Pero yo creo que tenemos desde el punto de vista jurídico que analizar esta dimensión de la autonomía que nos está presentando nuevas oportunidades. Una pequeñita frase más, muy chiquita. La prevalencia de la subjetividad colectiva ve por el bien común como bien propio. Esto es vital. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Gladys. Sí, 20 segundos que me quitó Silvia y no las voy a usar porque ella ya las usó. Entonces, voy a ser muy breve. Yo no entendí tu pregunta, pero me sentí como aludida. De ninguna manera yo tengo una postura salvacionista, porque en estricto rigor yo soy mujer indígena y no creo y estoy en contra de las ideas salvacionistas. Entonces, no la entendí, pero si me querías decir eso, te digo yo no soy eso. Y estoy en contra de esas posturas, de gente que ilustra a mujeres indígenas. Y a mí me parece, yo vengo de una generación de mujeres indígenas que lucharon históricamente por defender la tierra, que no fueron feministas, no fueron y por lo tanto yo tampoco me reivindico feminista porque reivindico la genealogía de lucha de esas mujeres. Y bueno, y finalmente, de manera muy puntual, lo que tú preguntabas. Yo trabajé voluntariamente, que se llama allá Trabajo Comunal, Cascol, como miembro del equipo asesor, pero no era tan asesor, del proceso de reforma constitucional en el sector justicia y la propuesta que las autoridades indígenas elaboraron al respecto. Entonces, teníamos muchas preguntas parecidas a las tuyas y una respuesta que tenían las autoridades comunales era que en el mundo comunal y en el derecho comunal no hay tal escisión entre lo penal, lo civil y lo mercantil. Digamos, esa división en primera no existe. Por lo tanto, no podemos hablar ni de un derecho penal, ni de un derecho civil, ni un derecho mercantil, sino de un derecho comunal que involucra y que tiene también como forma de justicia, no el tribunal. Digamos, la forma tribunal de la justicia viene del derecho positivo y aquí viene de una forma asamblearia que si lo ves desde afuera puede parecer bastante exhibidor de tu vida personal. Casos exitosos, uy, un montón. Por ejemplo, la municipalidad indígena de Sololá sacó sus estadísticas diciendo que no tenía mora judicial, que había resuelto tres mil casos de los presentados entre robo, no pago de manutención, paso de linderos. Los tres mil casos que se presentaron, los tres mil casos se resolvieron, versus un alto porcentaje de mora judicial en las estructuras jurídicas estatales o en la región de Nevaj también, donde ahí han ocurrido asuntos, como por ejemplo que aparezca una granada de fragmentación que nunca explotó. ¿Qué sucede con eso? Quizás en el café te cuento, porque ya fue el tiempo y voy a respetar los tres minutos que la colega aquí dijo. Entonces, creo que da para una discusión mucho más amplia, pero no son útiles las características de la interpretación del derecho positivo para pensar estas formas de restitución o de autorregulación que hay dentro de las comunidades, porque hay un principio básico, todos tomamos el mismo agua y como todos tomamos el mismo agua, hay que establecer unas formas de autorregulación para vivir juntos. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ya quedé yo como el ogro, perdón. Muchas gracias a los compañeros que organizaron esta mesa, gracias por invitarnos. Para no hacerlos esperar mucho, hemos estado planeando cómo iba a ser el cierre, queríamos hacer algo muy oficial a la manera de jurídicas con una… Relatoría. Una relatoría, cosa que no hicimos. Ha sido tan… no puedo decir festivo, porque los temas son dolorosísimos, pero ha sido tan tan enriquecedor y tan… no tengo palabras para decirlo, extraordinario la participación de todas y todos y cada una de las personas que estuvieron como ponentes, que vamos a tratar de hacer algo muy rápido y invitarlos. Además, ahorita va a haber un pequeño coctola aquí afuera y después viene el concierto de esta chica Leticia Servín, pero no queremos tampoco robarle mucho tiempo a las personas que están en la mesa, pero tampoco los queríamos hacer bajar. Entonces, aquí vamos a hacer el cierre. Bueno, pues igual que Lucía, agradecer a todos los ponentes, a las asistentes, a los asistentes… A las asistentes, los asistentes, les asistentes que estuvieron en este congreso, quería como hacer una relatoría no tan formal, pero sí decir, digamos, los puntos en los que creo que se combinó y además llegamos a ciertos acuerdos en lo importante, sí, del derecho y de los derechos y en el juzgar, pero que no puede haber una reflexión útil y transformadora si no hay estas interseccionalidades de las que hablábamos a un inicio, esta unión de luchas en las que no solamente tenemos que mirar la opresión de género, sino también las distintas opresiones y que por eso las mesas fueron armadas de esta manera. También tener en cuenta que tenemos que sí hacer una lucha por los reconocimientos, pero que no podemos dejar de lado la lucha material, que eso es muy importante que sigamos conversando sobre no hacer una lucha aislada y desconectada una de otra, hablar en términos de inclusión y no de exclusión y de sí buscar una justicia transformadora o transformativa, no sé cómo llamarlo, no vertical, sino horizontal, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, que es algo que tendríamos como pendiente. Y en lo jurídico, creo que en la mesa del litigio estratégico y resistencias jurídicas también nos deja un mensaje que es usar, sí usar el derecho, podremos usarlo y algo mencionaba Gladys Zul en su ponencia sobre usar el propio derecho y eso que llamamos derecho alternativo o el uso alternativo del derecho como una forma de resistencia. Y esto ya es algo muy personal, no tanto, digamos, que me ha dejado este congreso del cual Lucía Rafael y yo estamos muy satisfechas por estos debates, que no se han desprendido del tema principal, que tiene que ver con esta resistencia no punitiva, que no quiere decir que no adjudique responsabilidades, como lo hemos estado hablando, y esta justicia no punitiva que desintegra lo colectivo y que merma el tejido social y que básicamente para mí sería algunos de los puntos rescatables que hemos discutido en este congreso. Y pues nada, muchas gracias. Y ahora Lucía Rafael va a dar algunas palabras también. Gracias. Sí, ahora sí se oye en este, ¿verdad? Bueno, retomando un poco la metáfora del monte y del bosque de la que se habló en esta mesa, si nos damos cuenta las seis mesas, las tres conferencias, incluso los dos cinedebates y los talleres que se dieron en estos días, se ha convertido, como dicen los biólogos, yo no sé mucho de biología, pero como dicen los biólogos, que se ha descubierto que funcionan los ecosistemas. Es decir, todos los temas, todos los conceptos, las categorías de análisis, las posturas se han ido conectando de esta forma holística, que no solamente se conecta entre las raíces de los árboles, los árboles que son los temas nuestros y nuestras ponentes, que tienen que ver con la vida de los hongos, que tienen que ver con la vida de los helechos, que se cruza por las ramas, con las nociones de los amicus, que se cruza por las ramas también, con nociones maravillosas como las que hablaron en esta mesa. Sobre… es que escribí un montón. Entonces, bueno, esta noción que dice la maestra Mercedes Oliveira, que tiene que ver con la defensa participativa. De hecho, estaba pensando, le comentaba a Adriana Segovia, que es nuestra segunda de abordo en el Laboratorio Nacional, que ahorita estamos viviendo un momento muy importante en la UNAM respecto a qué pasa con el protocolo y cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Y estamos buscando desde un seminario que se creó para pensar esto, las posibilidades que podríamos dar para lograr un diálogo entre, por ejemplo, los sindicatos y la abogacía general, el UNAD, etcétera. Y cuando escucho esto de la defensa participativa y pensar desde otra manera la comunidad, como lo dicen en UNAM Segura, que es finalmente, que gracias a Patricia además que está aquí con nosotros, que es apropiarnos del pensamiento y las soluciones desde la comunidad. Pero entonces tenemos que seguir tejiendo como se sintió en este, como por lo menos yo así lo sentía en este congreso, en todo este cruce de temas y de pensamientos, que es la comunidad misma quien tiene que generar no solamente esas raíces, no solamente esos helechos, no solamente esas ramas que se van tocando. Entonces, para nosotros ha sido maravilloso escuchar. Pensamos, y quiero empezar por agradecer en ese sentido, pensamos este encuentro, este congreso internacional, este segundo encuentro, ya vamos por la segunda edición y el segundo será en 2020, si no, no alcanzamos a armarlo. Pensamos que tenía que ser pensado desde los márgenes, son preguntas obligatorias el día de hoy, que no tienen que ver con el momento histórico político, sino con el momento histórico nacional de las personas de a pie. Y así fue pensado. Y yo quiero agradecer profundamente a Académicas en Acción Crítica, que es este colectivo al cual tengo el honor de pertenecer, que funcionaron precisamente como este consejo académico que había mencionado Gladys Zul, que fueron quienes pensaron cada una de estas mesas y que además yo creo que ni siquiera nosotras mismas nos dimos cuenta cómo quedaron armadas de manera tal, que iban conectados perfectamente el tema día por día y eso es maravilloso. Entonces, quiero agradecer a Lucía Melgar, a Lucía Núñez, a Lourdes Enríquez, a Idalia Pérez y particularmente a Emanuel Aborzequiel, que además de ayudarnos a armar las mesas, nos apoyó en muchísimas cosas. Fue ella nuestro puente con muchas de las personas que están aquí con nosotros. Entonces, no puedo dejar de agradecerles que nos den todo este contenido y que además nos permitan tener siempre los pies sobre la tierra. Quiero agradecer también a estas personas de las que hablaba Gladys, que cada uno de ustedes y cada una de ustedes contactó personalmente, que este congreso en particular fue hecho por ellas, fue hecho por el equipo, por cada una de las personas que hacen el Laboratorio Nacional Diversidades, que cada quien coordinó una mesa, se encargó de cada una de las situaciones, de cada uno de los problemas burocráticos, de los famosos boletos. Y quiero agradecerles muchísimo su participación, empezando por Adriana Sereno, que es nuestra gestora y que nos ha ido salvando día con día en todas las problemáticas administrativas, que es una verdadera santa y una diplomática de primera. Agradecer a Adriana Segovia, que siempre está atrás del equipo y que ha sido un gran, gran apoyo. Y al equipo en general es a Antonio Cintora, a Nancy de la Maza, que ha cargado en sus hombros una serie de problemáticas personales que pasaron en un equipo de tres personas del área de comunicación, que le tocó cargar con todo y además que es la voz del laboratorio. A Fernanda López, a Victoria López, a Ignacia Martínez, a Karen Cabrera, a Iris González, a Nicole Barandarian, que se acaba de sumar al equipo, a Shibón Guerrero, una de nuestras académicas más prominentes que no nos acompañó esta vez, pero nos está siguiendo desde lejos, a Ricardo Martínez, a Viviana Pineda, a Ángela Rivera, a Angélica Carrillo, a el equipo del CIEG, no sé si quiere ser Lucía la que le agradezca, sigo yo, Alejandra de la Parra, Iraíz García, Jorge Hernández, Olga González, Karen Cabrera y Ubaldo Araujo. Todas estas personas hicieron posible esto, para mí este año fue un poco difícil iniciar y ellas rescataron todo el espacio y quiero agradecerles por haberse apropiado de este proyecto y por haberle dado la fuerza que tiene. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.